Ah, puede ser. Como todos. Hay un cárgame ahí también. Bien. Bueno, Hernán, además, hiciste un casting para ser Superman. Sí, pero... Es decir, sos un Superman perfecto, ¿sabés esto? Hace muchos años, sí, hice un casting que lo hice acá en Argentina, un casting internacional. Pasé ese primer gran casting y quedé, no me acuerdo si eran 7, 8 o 10 de todo el mundo seleccionados y cuando me dijeron tenés que viajar a Estados Unidos a la etapa final, decidí que no. Te banco. ¿Por qué? Es más parecido. Porque no era mi sueño, no era mi objetivo ni convertirme en actor, no soy actor, ni dejar mi país, ni alejarme de mi familia, ni protagonizar, porque además, ponele, en un momento empecé, luego como experiencia, ¿y qué voy a decir? Sí, una vez fui Superman para Hollywood y volví. Total. Tenés que quedar a romperla ya. Aparte, ¿qué vas a escucharme? Te pagan una millonada de dólares. ¿Qué sé? No, ¿qué sé? Si acá es pesos, si acá son pesos. ¿Para qué sirve? La anécdota vale más de lo que hubiese sido, para mí, para mí. ¿Y tu entorno qué te decía? ¿Estás loco? Estaba loco, sí, estaba loco. El viaje que de última lo haga y si quedaba seleccionado, todavía podés llegar a decir que no. Claro. Pero no, no, yo si me mando, me mando al 100 con lo que hago. Perfecto. Y si no, tomo una decisión firme y segura y no me arrepiento nada, porque no... Mirá, ¿y quién hizo ese Superman? Ahí está el chacal. No, no tengo ni idea, no, no tengo ni idea quién lo habrá hecho. Un actor que se llama Germán Krauss. Perfecto. Brandon Rauld. Parecís... Bueno, pero si... Brandon Rauld destaca en la noche perfecta? No. No lo conoce nadie. Vos sí. Iván Drago sí. Es cierto. Hernán Drago, dije Iván Drago. Peto quiere atroponer... Ah, esto continúa. Sí. Ah, esto no queda acá. Por favor. A ver. A ver. Ah, vamos a imaginar lo que hubiera sido si finalmente iba. Mirá lo que es. Ibas quedabas. Mirá lo que es este lomo, Peto. Ibas quedabas. Es más parecido que Superman. Bueno, a ver. Es más parecido a Superman que Superman. Ah, esto viene con la capa ya incluida. Sí, sí, hay que entrarle de una acá. Exactamente. Está lavada. Así, Lo que tuvimos que hacer para que se sacara el saco, ¿no? Pa. Mirá, ahí está. A verte, a verte. No lo puedo creer, mirá lo que queda. ¡No! Pa! Bajáme el burrito, bajáme el burrito acá. Sí, sí, sí. Bajáme. ¡Sí! ¡Ay, me están robando! Vení, Peto, vení. pará, pará. Es Superman y los dos enanitos. ¡Eh! 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 Ese es barro. Uy, no hay fotos. Ahora es Superman y sus dos huevos. Ok. Escúchame. Esa foto. Esa foto. Ahí está. Mirá, pará, pará. Quiero recrear, sí, tenés que poner, tenés que ponerle la otra mano. La otra mano y el brazo acá, tu otro brazo. ¡Uy! Ahí va. Seba, esto es la misma mano. Esta mano y el otro brazo acá. Ahí va. Ahí va. ¿Y yo cara de qué estoy? Cara de quién es este. No te gusta porque él es el villano. Él es el extrúctor, el villano. La misma imagen. ¡Eh! La misma foto. Mamita. Es espectacular. Bueno, ahora sí cumplió sueño. Continuando con esto que me parece que da a ver. Les voy a proponer, quiero hacer superhéroes argentinos porque si uno quiere viajar, que venga el superhéroe a vos. Bien. Es hermoso lo que decís, Peto. Y vos vas a ser el villano. Perfecto. ¿Ok? Te voy a... Es lo que había. Más que Superman ni Superman, ¿sabés quién quiero que seas? Tucumán. ¡Oh, bueno! Ah, no, no. ¿Qué tal? ¿Te gusta Tucumán? ¡Buena búsqueda! ¡Come milanesa! Tucumán es un... Es un justiciero tucumano que le arroja empanadas a los enemigos. Me encanta. ¿Me gusta? ¿Vos probaste la empanada tucumana? Es una bomba. Y aparte dice... Y a mí, Tucumán, querido, vengaré, vengaré. En este lado, hay un vegano que hace... El villano, y quiero que lo interpretes... A ver. Ponete, concentrate. Me concentro. Es el santiagueño. Un villano que quiere hacer una epidemia de siesta. ¡Oh! Dormite un poco, Tucumán. Tucumán es... Tucumán, bien. Bien. Si no nos gusta Tucumán, ¿qué puede ser? Tenemos otro, que es Milongamán. 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 Está más... Bien argento. ¿Ves? Es bien argento. Milongamán me gusta porque es muy nostálgico. ¿Entendés? Pues se risa, pero... Malvados eran los de antes. Mirá él. Me encanta. Mirálo, arrabal. Claro, a mí me gusta ir al banco y todo lo que dijo Miguel Ángel ayer. Escuchame. Milongamán. Y el enemigo, el escudo y el mandoneón, golpea a los manos y dice, y ahora viene el 2x4. ¡Pa, pa, pa, pa! Y le da de a 6. Bien. Perfecto. ¿Cuál es el...? 2x4 es 8. 8. No, porque 2 se los perdona. Escuchame. ¿El enemigo, quién es? El villano. Yo los sumé. Ustedes los multiplicaron. ¿El villano? ¿El villano quién puede ser? El rock. No. El increíble... Hulk. ¡Punk! ¡Ah! El increíble punk. Muy bueno. El increíble punk. Un doctor, un austetra, que de pronto se calienta y... Perfecto. Le sale la cresta y va pateando tachos. Me encanta. ¿Te gusta? Me gusta. A ver, enojate que te sale la cresta. ¡Bah, bah, bah! Dale. Bien. Dale, superhéroes. El último. Sí. A ver. Es este. Super Pancho. Super Pancho. El mejor. Super Pancho. Muy gastronómico. Muy gastronómico. Va volando y la gente dice ¿Es un sándwich? ¿Es un chori? ¡No! ¡Es un Pancho! Y a los malvados les tira lluvia de papas. Me encanta. ¿Y el villano quién es? ¿Quién puede ser el villano del Super Pancho? ¿Y un vegano? No. ¿La hamburguesa? Puede ser vegano o es el segundo. Pero el primero... ¿Un invierno? No. ¿Quién? Sushi Man. ¡Sushi Man! ¡Sushi Man! Un tipo pretencioso. Caro. Él es barato. Complicado Sushi Man. Claro. Siempre con los palitos. Haciendo piquete de ojo. La soja. La soja que te levanta la presión. Me tira el wasabi. Me encantó. ¿Compramos? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál es un éxito? El Pancho. El Pancho, sí. Te quedás con Super Pancho que también podría ser... Me lo suelo puesto. Me lo suelo puesto. Bárbaro. Todo se queda bien igual, ¿eh? Se lo deja puesto. ¡Ese es el espectáculo! ¿Se lo deja para el filme? Sí. Porque... Bueno.